en el mundo pasan unas cosas que realmente uno dice wow o sea que está pasando aquí pero en qué mundo tan loco vivimos pero bueno es así y hay que verle el lado positivo y es que nunca nos vamos a aburrir y así lo demuestran estas mujeres que homenajean a un delincuente bailándole o mejor dicho haciéndole un perreíto a este sujeto apodado el ruso un asaltante que resultó arrollado por un vehículo después de cometer un robo bueno quien le manda quien le manda a estar robando estar asaltando y bueno lo atropellaron y quedó listo para el otro mundo papá pero bueno parece que en este planeta o en algunos lugares de latinoamérica se le hace gran homenaje a los delincuentes como el que estamos viendo en este momento en pantallas no una cosa de locos y tú qué opinas al respecto esto pasó en ecuador déjanoslo saber en la caja de comentarios no olvides darle like compartir suscribirte comentar y todas esas cosas que sé que vas a hacer para apoyarnos nos vemos